Ok, chat, muy bien. Vamos a ver, porque ya tengo aquí una hora, wey, y mi pizza ya se enfrió bien cabrón, de seguro, wey. Mi pizza ya se enfrió bien cabrón y ya quiero comer, vamos a ver, ¿ok? Ah, déjenle aviso a Debson. Hola, papá. Pero ya vi Apple Pay. Recuerda sacar dos reacciones por separado. Una de Apple Pay y otra del video de Pueblo. Yo pago con Apple Pay. Y de huesos igual. Va. El Mau se cree millonario. ¿Quién le dice chat? ¿Quién le va a decir a mi compa, wey? ¿Quién le va a informar del estatus económico de mi amigo Mau? A mi compa, wey. ¿Quién le avisa, wey? ¿Quién le dice que efectivamente se cree millonario? Porque sí es, wey. ¿Qué opinan, chat? ¿Me chingo una monster o una coca? ¿Qué dicen ustedes? Traigo ganas de una monstercita, wey. ¿Monster o coca? ¿Qué votan? ¿Monster o coca? Yo pago con Apple Pay. ¿Por qué no mejor agua? Las dos y un café. Semen con hielo. Consomecos techo. Coca. Las dos. La monster. Un cum. Un tecito. ¿A poco sí, papá? Ah, wey. ¿Qué creen? Ayer que fui a comer con mi hermana. Ahí a ese restaurante mamón. ¿A quién creen que me encontré, wey? Me encontré a Santa Fe Clan, wey. Me encontré a Santa Fe Clan ahí en la plaza, wey. Bien, bien tranquilo. Pasamos hacia un lado. Yo iba con mi mamá y mi hermana, wey. Y hacia un lado. Y volteo. Y está el Santa Fe así. Con otro, wey, tomándose una foto. Y yo. ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! Y ya mi mamá lo ve y dice. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Y yo. No, pues es un cantante, rapero y así. Y dice. ¿Qué manches así? Qué loco. El pinche Santa Fe iba con su esposa. Es su esposa, ¿no? Iba con una morra muy bonita, rubia. Este. Y un bebeto. Con una morra y un bebeto. Y el vato iba así bien. No mames. Trae un flow bien cabrón, wey. Trae un drip. ¡Ah, la verga! Estaba bien cabrón su drip, wey. Estaba muy chido cómo iba vestido, wey. Trae una plaza así bien suelta y una gorrota y así. Y unas bermudotas así bien cholón. Estaba bien perro su pinche drip, wey. Y le tiraste barrio. ¿Le dijiste algo? Nomás lo viste. No, nomás lo vi. De hecho, nos subimos a las escaleras y se subió atrás de nosotros. Y nada más lo volteaba así, wey. Y ya. Así, normal. No le pedí nada. No le pedí foto ni nada. ¿Se viste bien hard ese, wey? Está muy perro su drip, wey. Venía vestido muy chido, la neta, wey. Mejor tómate un caldo de iguana. Hora de poblonear. ¿A poco chip, papá? Ok, chat. Vamos a ver. Publo para poder comerme una pisita, ok. Publo. Probando dulces mexicanos con... Bebe, no. Signo del diablo. Vamos a ver, chavales. ¿Ya? Bienvenidos a otro nuevo video. Bienvenidos. ¿Cómo están? Soy Pablo Ángel, Enric. No, espérate. No puedo decir mi nombre completo. El día de hoy tenemos un viaje increíble. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Los chicos de la OneCoin y yo. El día de hoy tenemos un viaje increíble. Los chicos de la OneCoin y yo. Nos terminamos. Estamos yendo a CDNX. Vivimos a una hora y media de ahí, pero... Fuimos a ver al Baby No Money, man. Holy shit, man. Fucking Baby No Money, man. Para los que tengan miedo de que... ¿Cómo es que el Baby... ¿De dónde es tu gorrito? De Instagram. Lo compré en Instagram. Pero es de drop, así que... Ya no lo vas a encontrar, papacito. Perdóname. Pero luego lo sacan en otras páginas. Y no habla español. Pusimos subtítulos, les ruego de Dios. Cuando los subtítulos empiecen, el cine va a explotar, hermano. Eso me lo dijo Uriel. Ok. No te me vayas, no te me vayas. Te juro que vale la pena porque al final hay una sorpresa. Una sorpresota, cabrona, no. Un regalito más para todas las damos. Me cayó, ni me di cuenta. Me cayó. ¿O qué onda? ¿Qué onda? Vamos a ver. Ya. Ni me di cuenta. Yo me estaba riendo bien rico, güey. Yo andaba tragando bien rico. No sé desde dónde lo vieron. ¿Ya todo bien? Ya. Cuando se quitó la camisa, se cayó. ¿En serio? Ah, pues no pasó mucho. Tomas sacó su lindrol del Baby No Money. Igualito a mí acá. Buen trabajo. ¿Estás bien, papi, eh? Tú no te dejes, tú chapeteatelos. Vas a estar bien. Ok. Ok. ¿Qué onda, amigos? El día de hoy nos encontramos tirados a este caballero. Ahí estaba, lo revivimos con un electrolídeo. Y nos dimos cuenta que no sabe hablar español. No sabe, no entienden nada de lo que... Tú no comprendes, ¿verdad? No entiendo ni madres, güey. Mexicana. Me mamá que toda la OneCoin sabe inglés. Está bien verga eso, güey. ¿Quién será el que más sabe inglés de la OneCoin? Maybe... Publo, ¿no? Yo creo que Publo. ¿Qué te llama? ¿Cuál te gusta? So, starting with this. ¿Late? ¿Late? ¿Late y Publo? Yo siento que es Publo, ¿eh? Yo siento que es Publo. Él vivió en USA literal. También late. Los dos vivieron en USA un tiempo. Pero más late. ¿Sí? Yo creo que más Publo, ¿eh? Yo creo que más Publo. ¿Tienes que ahí? No, lo caras, no estoy. No, preso. No, tranquilo. O tal vez por igual. ¿Cuál es tú? Tal vez por igual. Tu primera interacción. Esto es muy rico. Esto es un poco más para ti. Gastritis. Esto parece como gastritis. Es muy rico. Espagueti. Me encanta como me gusta esto. Espagueti. Ah, espagueti. Espagueti es muy duro. Espinkle es muy duro, ¿eh? No, 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 es buen. Es muy bono. Sí, es el que te hace mal o que te hace mal o te hace mal o que te hace mal. He de decir que los subtítulos están medio feitos, ¿eh? Soy fan de esas mierdas, güey Surpreso Oye, ¿me das el toy? ¿Me das el toy? Oh, shit Es una Y una cúpida ¿Qué es eso? Esto es una cúpida Oh, 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 oh Yo he tenido esto antes Oh, yeah Pero huevo kinder también hay en Estados Unidos, según yo, ¿no? El huevito kinder, ¿o no? Sí, ¿no? Sí, sí hay, sí hay ¿O no? No, sí hay, sí hay, ¿no? Yo sé si hay huevito kinder Publo vivió sus primeros 9 o 10 años en USA Y creo que late desde los 8 hasta el 2020 Pues casi la misma cantidad, ¿no? No hay No, es diferente Ok El que venden es de plástico Pues mira, según yo sí hay productos de kinder Tipo, hay kinder bueno Estoy seguro que hay kinder bueno Y creo que kinder de Liz Según yo sí hay ¿Cómo se dice amazing? Super cabrón Ah, lo quitaron porque se ahogaban los mequetrefes Está prohibido en Estados Unidos Es ilegal porque los niños se tragan los juguetes ¡Qué loco! Kinder malo ¡Oh! Ahora, ahora Pasado de burger Pasado de burger Pasado de burger Pasado de burger No, lo he visto Nunca he visto Un clásico ¡Muy bien! Mazapan ¡Muy bien! Mazapan Te gustó ¿Te gustó? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Vualá! ¡Wow! El mazapan es una joya Chat ¿A ustedes les gusta el mazapan? Yo he escuchado Opiniones Divididas La verdad Últimamente Yo pensé que a todo el mundo Le gustaba el mazapan Pero yo últimamente he oído opiniones De que, mmm, muy seco Mmm, no me gusta Pero bro, no mames, es pinche Está arraigado, güey Realmente está muy raro que no te guste O sea, bueno, nunca he escuchado a alguien que diga Me da asco o algo así Pues, o sea, a lo mejor no les mama Pero se comerían uno O se comen un pedazo si les das ¿Sabes? Casi nadie conozco A que diga, me da asco A mí no me caga, ¿sabes? Casi nadie O sea, o no conozco a nadie, de hecho, creo Yo no soy mexicano, pero el mazapán es got En sí, sí, es seco por el cacahuate, claro, obvio No lo he probado, está bien vergas, mazagot De pequeño me cagaban, pero ahora son got Son got Quien diga que no, lo asesino A mí me mama, pero me empalaga Ah, claro, sí, está empalagosón Está empalagosón, es mucha puta perra azúcar Eso sí, güey Aparte son horribles para los granos comer esas cosas, güey Me malveje que hay un chingo de marcas Y quién sabe si estén como los de La Rosa ¿Por qué comprarías otro que no sea de La Rosa? A mí sí me gusta mucho el mazapán, ¿eh? Y luego hacen como malteadas de mazapán En muchos lugares aquí en Guadalajara Y están muy buenas Shake Shack tiene una malteada de mazapán No la he probado, pero dicen que está buena Sí, sí, yo estoy en inglés Y ya está, vas a probar Oh, 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 oh ¡Los vomitas! Oh, yeah! Woo! Los vomitas, man Jordan, Jordan This is delicious And what is that? No Oh, oh Oh, wait, what is that? No mames No Un tazo ¡Hola, puto tera! ¿Sabes lo que es un tazos? ¿En canadá hay tazos? ¿Esto es un juego? Es un tipo de juego. Es como un juego de porquitos. Es un juego para porquitos. ¡Es un juego para porquitos! ¿Qué le pasa, idiota? ¿Qué le pasa al imbécil? ¡Oye! Yo jugaba tazos y me mamaba, güey. ¿Cómo que para porquitos, güey? Niños pobres, fuck you. Oye, qué loco que nunca, nunca había oído de los tazos en tu vida. ¡Wow! Eso está muy loco, ¿no? ¡Era de compas! ¡Quédatelo, bro! ¡Te lo puedes quedar! ¡Hacen un dab, sí, bro! ¡A la inversa, güey! ¡No he visto un dab! ¡Aleta, payaso! ¡Es tú! ¡Es tu favorito! ¡Me inspiraron en mí en la paleta payaso! ¡Vamos a ver qué tal! ¡No, carnal! ¡Este ha chido! ¡Sí, está bien, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Se burló de que está chueco! Pero ustedes y yo sabemos que el hecho de que salga así es de las más derechas que te van a salir. Así como le salió, es una de las caras de paleta payaso más derechas que vas a tener en tu vida, güey. Está súper derecha. Está súper derecha. Y el güey se está riendo de que está chueca. No sabe, no sabe. Güey, no saben. ¡No saben! ¡Ay, güey! ¡Ya sabes la regla! ¡Van, güey! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡No, la gomita, la gomita! ¡Tienes que morder la gomita! ¡Van, güey! ¡Van, güey! It's a good gift for your girlfriend. Bueno. ¡¿Qué le pasa?! Me andaba bien embriado. ¿This lo puedes presentar como semamut? Semamut. 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 Uy, siento que ese si le va a gustar mucho Puedes decir, está pasado de Bersa ¡Oh, shit! ¡Qué asunto! ¡Es tan loco! ¡Le va a la mierda al morro! ¡Eso es mexicanos! Él no sabe que tengo sida ¡Pobre! ¡Te mamás, qué perro! ¡Sex! Él no sabe que tengo sida Oigan, la pregunta está bien pendeja ¿Sida en inglés es sida? ¿No, verdad? No sé, a lo mejor está muy pendeja la pregunta Es que nunca lo he tenido que decir en inglés ¿Cómo se dice sida? Bueno, ¿tamazo? Ya ¡Eights! ¡Eights! ¡Oh, sí! Pero, ¿qué no cuando dices I got AIDS? Oh, no, man He got AIDS, man ¿AIDS significa cualquier enfermedad? Bueno, yo he escuchado que Alguien cuando dice He got AIDS o tiene AIDS Se refieren como a Cualquier enfermedad de transmisión sexual ¿Sabes? ¿O significa específicamente sida? ¡Espera! ¡Espera! ¡Oh, el Carlos V! No sé, ¿a Slaude? A mí no me gusta el Carlos V, chat Yo sé A veces cuando digo eso Gente se saca de pedo Pero a mí no me gusta nada El Carlos V, güey En general, los chocolates No me gustan mucho, güey Sea honesto Si está de la burger, dilo Sí, cara No te preocupes, güey Es como Trying to be dark chocolate Pero no Sí Sí Ah, sí No me gusta nada el Carlos V, güey La verdad ¡Trigo! ¡Gracias! Sí, lo usan en general Lo usan en general para el sida Pero sí También para otras Lo usan como generalidad Pero sí es para el sida Ok I have AIDS Se dice HIV Sí es generalmente para el sida Ok Está muy meh el Carlos V A mí no me late Esto es ok No Es algo que se despega y lo metes ¿En el trigo? Sí, eso es verdad Sí Hay cereales y chocomilta, eso, carne No, esto es Chips Ahoy Pero es una diferente Estás hablando de la versión de la carne Sí, chocis es... No A mí también A mí me cagan las chocis, güey A mí me cagan las chocis, güey Para mí son la peor galleta que hay ¡Ya, quédate de mí! Oh, oh Oh, oh Mmm, mmm Sí, chips, I hope for poor people A mí se me hace muy tierroso Cookies for me, I like them when they're soft Yeah I don't like hard So if I was doing this, I would throw it in the microwave Oh, in the microwave A mí me cagan galletas crujientes, güey No sé por qué Pero A mí tampoco me gustan Dice que a él también Y que si lo metes en el micro Now we're cooking Dice 13 minutos Sí Yeah, 13 No, I think I'm just probably done Probably done ¿En serio? ¿Eso quiz? ¿Eso quiz? ¿Eso quiz? No, no, ya, no, ya No, es que a mí nunca se me hubiera ingeniado o algo así No, es que a mí nunca se me hubiera ingeniado o algo así Huele quemado, ¿no? That's some creative O sea, neta Las chocas de verdad no me gustan nada, güey Huele quemado, güey Oye, Carla No, 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 no Hola, guayaba No, 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 pero Uy, pero sí le ha quemado, güey Pero huele a pollo quemado Ay, huele a pollo Ay, no, y aparte cuando calientas galletas así Sí, huele bien feo ¿Para ponerlos en la estufa? Sí, huele a... A ver, ¿qué es? Chef's the kids Si no comienes lo rápido Es difícil, realmente rápido ¿Cuánto nos vas a cobrar? Sí, sí No, cariño, al chilecita salió muy bueno Al chilecita salió muy bueno Ok, nos enseñó una técnica nueva Se cogió a mi prima El gancito Uh, gancito Le mamó, güey Nunca ha visto un gringo Que no le gusta el gancito Gancito ¿Qué piensas sobre el gancito? ¡Gancito! Es solo un gummy bear Sí Regular gummy bear No, no son gummy bears Son gomitas Panditas Esa, es a gummy bear Sí, son Es good ¡Papaloo! Nah, las panditas Sí está medio bodrioso, güey Esa X O sea, son panditas Son pinches Gummy bears No, no, no No cambian en nada Pero nunca he visto a alguien Que no le gusta el gancito, güey Real El gancito sí es una deidad, güey ¿No? No probó el chocotorro El chocotorro también está muy bueno, güey La neta, las chips Ahoy están bien buenos Por alguna razón aquí en mi aldea las venden Y MMMs Qué delicia Aunque nadie las compra ¿Por qué nunca se acaban XD? Sí Sí, sí, sí Y real sí son mucho mejores, güey Qué raro que en tu aldea las vendan, eh Qué raro que en tu pinche pueblo jodido de piso de tierra las vendan, eh No es cierto No, y aparte chips Ahoy Eh, chips Ahoy en, en Estados Unidos Es como una deidad, chat Es como lo que es Oreo Este, en colaboraciones Porque chips Ahoy tiene así de que un chingo de sabores Tiene así de que chips Ahoy Primero que nada En Estados Unidos Eh, existen como Diez variantes de cada galleta De chips Ahoy De que existe Suave Eh, crujiente Media Y luego existe como Eh, como Con, con un chingo de chispas Con pocas chispas Luego existen sabores Así como con Reese's Con Hershey's Con Nutella O sea, existen un chingo de colaboraciones Y está bien verga, güey Y todas las colaboraciones tienen sus variantes, güey Está bien verga Neta, hay un chingo de sabores Si algún día van a una de esas tiendas como americanas Como esas que tienen de que Eh, productos, este Estadounidenses y así Busquen como Sabores de chips Ahoy Están deliciosas, güey ¡Oh! ¡Búbano! ¡Búbano! ¿Qué mejor es? Oh, banana Bubblegum Y adentro, güey Te vas a ver mojar Ah, le dieron un bubalú Está cremeado Bubalú Cuidado You're gonna do like Well De repente le hace This is fire Oh 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 Espera Lo va a mezclar Lo va a mezclar Con el Strawberry Banana Oh 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 Ese güey Si te gusta Bro, los runners son la mejor papita picante de todas Van cancha, van cancha Los runners son la mejor papita picante de todas Tiene la cantidad perfecta de limoncito Tiene la cantidad perfecta de picocito Para no ser castrosas Como unas papas de estas tipo Ultra flaming hot habanero Que hasta ocupas No, los runners los puedes comer rico, picocito Sin que sepa así exagerado Cantidad perfectita de limon Porciones perfectas Perfectas Fritura, o sea, freído perfecto Y además tiene una forma de carro Nah, bro No puedes hacer una papa más perfecta ¿Bancan? ¿Bancan? Y si no bancan, ¿cuál les gusta más? Deli, true, 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 true Banco, mejor pito Banco Emoji del banco Emoji del dinero Emoji del euro Los churumais son más vergas Los churumais me dan asco, güey ¿Cuál picante no pica esa madre? Sí, güey, sí Me acabo de percatar que el axis de espaldas es literalmente ice cube joven No, banco Las chips verdes son mi goat Las chips verdes Ay, no topo Están ricas, eso sí te la compro ¿Ok? Basado como siempre en mi trans ¿Ora qué pedo, qué pedo? Los que digan que no vengan y les meto la verga Oh, esto es delicioso Sí, sí, sí Esto no es maldita Esto no es maldita Esto no es maldita Esto no es maldita Sí, es realmente maldita Buenísimo, runners Si nos ves Sí, buen Son hermosas Runners son hermosas, güey Qué putas papas tan buenas ¿Esto es popular? No, es Four kids No, no es tan popular Four kids Pinche mau, todo es para pobres según él No son tan populares, eh Yo no he visto que los runners sean así tan populares Es perfecto Aquí los tacky son mucho más comprados, 100% O sea, yo creo que como en USA Este, la papa de picante predeterminada Son los Cheetos Flaming Hot Los Flaming Hot Cheetos Yo creo que todos sabemos eso Y aquí Yo creo que son los tackys Yo creo que aquí son los tackys Y después de los tackys Varias más, güey Pero yo creo que los runners no están ni siquiera en el top más compradas La verdad Yo creo Todos los conocen Y creo que a casi todos les gustan Pero casi todos compran una papa picante diferente Es como una buena Es como una buena pita A mí no me encantan los squinkles Es chamoy allí, mi niño ¿Es chamoy? Es chamoy Es chamoy Wow, esto es increíble Los chicos mexicanos hacen esto Cuando se filmen Has probado los tackys Exa son God Sí los probé Y no me encantaron ¿Por qué te darían esto? ¿Por qué te darían esto? ¿Por qué te darían esto? No, y se listo Porque todos estos son así Ok Mmm, base A mí no me gustan ¿Les gustan? Pero, esto es como spicy A mí sí me gusta la salsita Son God Oh, eso es como mierda 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 Inhala lo cao ¿Queremos ver esa chumada? No, baby No, baby Oh, oh That was so hot Yo, this is fire No Oh ¿A todos nos ha pasado eso alguna vez? Voy a tomar bien, güey Si no, vas a mamar Mmm, ya ¿El putazo, no? No, putazo, no Cocaina 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 ¿Te gustó, baby? De niño sí A mí me maman De bebeto sí Ahorita se me hacen X Mmm Sí, o sea, están X ¿Sabes cuáles sí me gustan más? Venden unos escuincles Que creo que se llaman Escuinclotes Creo Que en vez de ser un chingo de espaguetis así Son como cuatro palitos más grueses Como cuatro palitos así En un molde así Vienen como cuatro Y creo que están rellenitos o así Esos me gustan más Porque si los agarra así Am, am, am Pero es que yo soy Yo soy muy de que Lo que me gusta Aparte de que el sabor sea bueno Sea práctico de comer Entonces Los escuincles originales Son como pinche espaguetis Se me hacen una porquería, güey Se me hace como Una Se me hace como Contradictorio Que sea un dulce de tiendita Que te tengas que sentar Para preparar Servir Y ir comiendo O sea, se me hace absurdo, güey Aparte de De que no están Muy buenos Y ese que les digo Creo que es de otro saborcito Porque incluso es como Naranjita En vez de rojo Y ese está Ese está bueno Ese está bueno Ese está rico Pero El original no me encanta No soy fan O sea, no me da asco Pero Prefiero no No lo compraría nunca La verdad ¿Qué dijo? ¿Te gustó, bebé? ¿Qué dijo? Claro que no, güey? No puedes hacer una mentira Más obvia, güey Nunca he visto porno, güey Qué falso, güey Puta la crota, güey A mí me gustan estos A ver No me abre tu link Esos son los que yo digo Esos son los que yo digo Esos son los que yo digo Esos sí están más riquillos Me gustan Y aparte como ya traen el liquidito No los tienes que andar bañando Y así, güey Esos sí me gustan Y están buenos Ese está bueno, güey Este sí me gusta Y sí lo compraría, güey Pero los otros Los que son como espagueti No, no me laten, güey No me laten nada Espérate que anda haciendo, güey Ok, hasta ahora le han gustado todos Pero ya va a probar Los shittier ones Ahora va a probar Lo barato, loco Ok, esto es el pan No podíamos limpiar la mesa antes, güey No, no Todos estos candes Están para 4 niños Como chinga Esto es para 4 niños Queremos ser casistas, cabrón Tenemos un... Vamos a dejar que lo prueben No lo muerdas Si lo muerdas Te puedes morir, güey Me pasó que se lo dijo En español, güey Me mo... Como que le dijo Esa advertencia tan importante En español, güey Oh, no Esa advertencia tan dulce Esa advertencia tan dulce ¿Está cabrón? Eh, me gusta porque me gusta el tamarind El pica fresa El pica fresa está muy bueno Pero entiendo Entiendo como alguien que nunca lo ha probado Le puede dar un chingo de asco O no en comprenderlo Porque el pica fresa es Es aceptar que vas a Sufrir un ratito Para luego llegar a algo rico ¿Sabes? O sea Es de esos dulces como... Eh... Ácidos Que te metes a la boca Y se te hace así Se te tensa la pinche lengua De lo ácido que está Pero eso está rico Porque lo vas chupando Y haciéndolo aguadito Y luego llegas a la gomita Y luego se equilibra y así Está rico Pero entiendo que el primer impacto De un pica fresa Este... Que no pica Porque aunque se llama pica fresa No pica nada Pero es muy... Eso, sour O sea, muy ácido Se siente así Como se te tensa la lengua De... Que se te hace un chingo de baba Y así, ¿sabes? Eh... Gosco, gracias, Tilín Güey, yo amo los tamborcitos Yo prefiero los... Los... Los tamborcitos Que los pica fresas La verdad La verdad Ahora te puedo mandar un video ¿Qué me quieres mandar, papá? Es un poco over Oh, oh, oh No, estoy terminando ¡Oh! ¡Qué huevote! ¡ layer ¡Qué nachada es esa, güey! ¡Qué nachada es esa! ¡Eso estaba 10 veces mejor para miniatura, güey! ¿Por qué me mandó las otras fotos? ¿Qué mamada? ¡Manda me robaron mi moto! ¡No mames, papá! ¿Qué pasó? ¿Es el popo? Yo de morro, güey, cuando me dieron el atlas. ¿Es el popo? Oh, that's el volcán donde vivimos. ¿Es el volcán en Galeas? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Agua fresca. Agua fresca. Agua fresca, güey. El agua de los estinos. Agua chile. ¿Qué es eso? Nunca lo había visto. Salud. Este es un chile a todos los chicos de todo el mundo. De aquí hasta Tlaxcala. El signorito lo haga cierta bajo, güey. De aquí hasta Tlaxcala. Nadie se rió, güey. Nadie reaccionó, güey. Nadie le dio risa a esa pendejada. De aquí hasta Tlaxcala. ¿Tú has visto esto antes? PULPARINDO 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 Está bien PULPARINDO Está rico o no? ¿Qué opinan? ¿Se llama trabalenguas? ¿No te gustan los pulparindos? Yo odio todos los dos ¿Saben a mierda de sus pedos, güey? ¿Saben a mierda de sus pedos, güey? ¿Saben a mierda de sus pedos, güey? ¿Nos saben a mierda de sus pedos, güey? ¿Nos saben a mierda de sus pedos, güey? ¿Las últimas 15 paletas que le han dado? Pobre, ¿qué saben? Así que es como un rollo libre Mira eso Es como un pedo de mierda de mierda Pobres pendejos Los pulparindos esos sí son mierda Ok, a mí sí me gustan Dogshit A mí sí me gustan Sí Sí, mucha gente pensó eso Tiene moho Azúcar glass A mí sí me gustan Fíjate, a mí sí me gustan A mí sí me gustan No sabía, Bruno Son éstas los trabalenguas Ah, guau Nunca los había visto No mames Nunca los había visto, güey Jamás en mi vida los había visto Guau, qué loco Está chido Está chido para echarte unos shots Unos shotsitos, güey No hay pulparindos de sabor igual No solo tamarindos Sí, sí los he visto Tamarindos? 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 Es como la... Pulparindo? Pulparindo, ¿ya? Nooo Puparindo Ah, es... Es realmente bueno Creo que es... No, shut up, es sabor Sí está chingón Guau, a ti te gustan las viejas Que parecen hombres, güey No es que la neta No De todos estos De todos los que el... De todos los que el... El es el mejor Este es el mejor Yeah, güey Está loco Está loco Está loco Está loco No en mi caso Él sabe que pedo Él sí sabe que pedo ¿Qué pedo? Yo creo que es mi hermano A mí sí me gusta ¿Ya dijiste cuál es tu dulce favorito? Mmmmm No ¿Así? Como de estos de la tiendita? No sé, güey Es que fíjate que no me gustan mucho Los dulcecillos de la tienda La verdad wey No sé Yo creo que me gusta mucho El kinder ¿Cómo se llama? Creo que es el kinder bueno ¿O cuál es? A ver Kinder bueno Sí, el bueno wey El kinder bueno es mi puto dulce favorito actualmente wey Creo que rebasó Rebasó a los rices últimamente El kinder bueno wey Me excita demasiado el puto Me excita demasiado el puto kinder bueno últimamente la neta wey Ese y luego los rices Minis Es mi otro dulce favorito Este ha sido toda mi vida el rices minis Solo que últimamente sí me chingo más los El kinder bueno El kinder bueno es delicioso wey Y los rices minis también es muy delicioso Y así como de Es que picantes no me gustan tanto wey Me gusta mucho ¿Sabes cuál? Este wey Este dulce me mama wey La paletita de cerveza Wey Las amo wey Las amo Me excitan demasiado las paletitas de cerveza Esa y la paletita de mango De mango enchilado Yo creo Yo creo Fuera de eso la neta no compro muchos O sea te diría de que Ah el gancito y así Pero siento que esas no cuentan Duvalin no me gusta tanto ¿Te gusta el chocolate blanco? No me caga Me caga Pero la cremita que tiene Del kinder bueno Está bueno 200 pesos 40 piezas O la verga Esas son una deidad Los kinder deliz es más got No bro La neta me gusta más el kinder bueno Que el kinder deliz Aparte comparación calórica El kinder deliz se pasa de verga wey Tiene como el triple que lo Lo de en gramos Que un kinder bueno La de mango y la de tarro Son hermosas Simón El tarrito Y la de mango enchilado Son mis paletitas favoritas Yo creo La verdad Esas son mis cosas favoritas Como de la tiendita Y la monster de mango Yo creo Pues me ando chingando una de hecho A mi me mama más Este pulparindo Ah no Este que el pulparindo Pulparindos Pulparindots Ah si los he probado No me encantan No me encantan Están buenos Pero no soy tan fan Pero si los he probado No sabía que había tantos wey A la verga A la verga Porque hay morados Que pedo Mango Sandía Original Chamoy What? Que loco A la verga Regerindos Kinder neutral A poco si papá ¿Te gustan las donitas Bimbo? No bro Son de los putos productos más tóxicos Que puedes comprar en una tienda En los runners Y luego los spaghettis Ok Los escuincles Los escuincles Escuincles Ajá Una sola Un solo paquete de donitas Bimbo Tiene todas las calorías Que puedes comer en el día Y todos los carbohidratos De tres días Este es el segundo runner up Y ahora le damos verga A probar A sacarnos la verga Uh So I've never actually had this So this was a really good experience Cause I've been meaning to do it But then whenever I go into the OXXO Si Las paletitas esas de mango Tienen lo mismo que lo de las picafresas Que al inicio es como que De que super asidillo wey Pero eso me gusta mucho Porque luego al final El manguito wey Uff I'm just like Uh You know I'll just drink I'll just get an electrolyte Uh Electrolito Electrolito ¿Coco? 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 No Hay otro ¿What the fuck? Horchata 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 Mi hermano es mexicano Efectivamente Ayer fue el ataque de orinoco Se pidieron dos al pastor Con un agua de horchata Así le salen Pero el mejor es el de chicharrón Es el de chicharrón Chicharrón prensado Tacos de lengua también ¿Cómo se llama tacos? ¿Hay electrolyte chicharrón flavor? No 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 ¿Cómo se llama tacos? ¿Te gusta tacos? ¿Pero? ¿Estás bien? No ¿Qué onda eso? ¿A quién no le gustan los putos tacos wey? Llego En verdad, muchísimas gracias al bebé por venir. ¡Sí! Acá está, mía, qué guapo. Gracias. Grábalo, grábalo eso. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Y espero que no les haya costado trabajo leer los subtítulos. Buenas noches. Los subtítulos son la barrera que separa el buen cine de la gran masa. Abre la mente. Muchas gracias y gracias al bebé. Adiós. Gracias por ver. No olvides suscribirte a todas estas personas aquí. Swag. Y después, díganle dinero porque no lo tengo. ¡Sí! ¡Jálenle esa verga! ¡Jálenle esa verga! Antes de que te vaya rapísimo, le quiero dar un agradecimiento a Baby No Money por ayudarnos con este video. Uno de esos si revives de todo, del sueño, de la resaca y de todo. Sí, papá, existe una cosa que se llama autosugestión. ¿Qué pasa cuando tú crees que algo te sirve y funciona? Y te engañas a ti mismo y engañas a tu cerebro, wey. Y los estados de sueño y pendejas así. Sí los puedes curar con autosugestión. Así funcionan muchas cosas, wey. Pero los electrolites no sirven de nada. Son una puta estupidez. Es lo mismo que tomar agua. Toma agua y ya, wey. O sea, es literalmente una pendejada con un sabor bien culero con un chingo de cosas que tu cuerpo no necesita y que va a desechar de todas maneras porque ya produce naturalmente. Es una puta estupidez. Lo amamos muchísimo. No olvides escuchar. Es como tomarte más vitaminas de las que ocupas. No te va a hacer daño, pero las vas a desechar. No las necesitas. Su última canción, Little Freak, que está cabroncísima. Pero bueno, mi amor, te dejo esta sorpresa al final. Es como una... Como una... ¿Puedes verla también? ¡Oh! 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 ¡No pago! ¡Ay! Ya la... Se la habían puesto desde ahí. ¡Apumpe! ¡1, 2, 3! Es lo mismo, ¿no? Es la misma... Es la rola, ¿no? Es la rola, Simón. Ok. Va. Pues ya la vimos en... Ya la vimos por separado. Y para que no me metan copy en este, no la... No la pongas, Debson. No la pongas, Debson. Así que nada, wey. ¡Ey! ¡Buen video! ¡Buen video, Pablo! ¡Buen video! ¡Buen video! ¡Buen video! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Buen video! ¡Buen video! ¡Buen video!